El alcalde se quereía contra el jefe de contabilidad de la corporación municipal. Lo acusan de fraude al fisco. Hermanos que asaltaron la estación de venta de combustibles cumplirán pena de 5 o 3 años de cárcel, pero con el beneficio de libertad vigilada. Gana apoyo en el consejo municipal la propuesta del alcalde de terminar con la elección de reina en Las Invernadas. En paro indefinido se declararon los 24 funcionarios y funcionarias de la Corporación de Asistencia Judicial. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Neumáticos San Jorge, más de 35 años, preocupados de su seguridad. Presentan ITV Noticias, edición central. Hola, ¿cómo están ustedes? Buenas noches. En 35 Minutos, la actualidad regional. En sus pantallas ITV Noticias, se lo garantía recién nomás el alcalde de Punta Arenas, si quiere yo, contra el jefe de contabilidad de la corporación municipal. Lo acusan de irregularidades en los libros contables y que por ello se generó un importante déficit. 400 millones de pesos retenidos por el servicio de impuestos internos como consecuencia de un problema en la contabilidad de la corporación municipal, es lo que denunció el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, a través de una querella que ingresaron en el Tribunal de Garantía. La acción legada se dirige contra el jefe de contabilidad de la Cormupa y contra quienes resulten responsables. Piensen ustedes que cualquier negocio pequeño que no cumpla con esto, impuestos internos se les cae directamente porque es una obligación tributaria. Pero lo peor, más allá del mal trabajo generado en contabilidad de la Cormupa, el engaño que hemos sido objeto porque esto nunca se informó, hay un detrimento patrimonial porque esos 400 millones hoy que buscamos lo tiene que poner la municipalidad para cumplir con este juicio del año 2015 que tenemos que pagar la última cuota en unos días más. En la querella se argumenta que hay inconsistencia en la declaración anual de impuestos a la renta del año 2016 presentada por la Cormupa, mediante la cual se solicitó la devolución de un saldo a favor ascendente a los 309.630.448 pesos, beneficio por concepto del 1% de franquicia tributaria CENSE para fines de capacitación. Sin embargo, el monto estaría retenido en el servicio de puestos internos debido a que los libros contables de la corporación no han sido timbrados desde el año 2009. Aquí ya no es un tema de mala fe o de buena fe, hay un tema de obligaciones laborales que no han sido cumplidas de manera reiterada por funcionarios de la Cormupa. Y no solamente estamos frente a un eventual delito tributario, sino claramente un perjuicio económico, pero además lo que molesta es la desidia y haber finalmente engañado porque algo tan obvio como presentar los libros contables y timbrarlos, como cualquier negocio, por lo menos pequeño que sea en nuestra ciudad, tiene que hacerlo. No se ha hecho. Al requerir la información al servicio de impuestos internos, impuestos internos emite una resolución hace un par de semanas atrás señalando que se habían señalado en reiteradas oportunidades a la corporación, en este caso a la Jefatura de Contabilidad y a la Dirección de Finanzas, la obligación de tener que regularizar la situación que está pendiente el año 2009. El año 2009 a la fecha nunca más se timbraron libros de contabilidad. Es como no haber timbrado boletas del año 2009 a la fecha y seguir ejerciendo la actividad comercial. Lo que está diciendo, lo que está diciendo desde su punto de vista, es que no va a poder entregar y devolver esa plata, que es plata del patrimonio de la corporación, en tanto no se resuelve ese problema. El alcalde adelantó que por este momento hay dos personas que ya han sido notificadas para ser despedidas y que posiblemente ese número aumente. Una mujer que cumple condena en la cárcel de Punta Arena, esta tarde escaló un muro de unos tres metros y saltó al otro lado. Gendarme la redujeron. El episodio ocurrió poco antes de las tres de la tarde. A esa hora, los sentinelas de gendarmería advirtieron que la interna había traspasado el muro del patio de la sección femenina, por lo que se activó la alerta para controlar la situación. La mujer había escalado la pared de unos tres metros de altura y se lanzó al otro lado, donde fue reducida por los funcionarios de gendarmería y llevada luego a la enfermería del penal para constatar lesiones. Según explicaron en la institución, con su acción la mujer vulneró el primero de tres anillos de seguridad en el penal, por lo que estuvo lejos de escapar de la prisión. Se recalcó que la población penal permanece tranquila después del incidente. Y comienza a ganar apoyo en el seno del Consejo Municipal de Punta Arena. La idea del alcalde, lo dio a conocer el otro día, en nuestro informativo incluso el día sábado, de terminar con la elección de Reina de las Invernadas. A través de un correo electrónico, los concejales ya fueron informados de la propuesta que el alcalde Claudio Radonich puso sobre la mesa de análisis, eliminar la elección de la Reina de las Invernadas. El jefe comunal planteó que la elección, tal como se hace hasta ahora, ya no está acorde a los tiempos. Una idea que comienza a ganar apoyo en el Consejo. De acuerdo a las informaciones que hemos recibido desde el interior del municipio, cada día es más difícil encontrar candidatas, etcétera, que se postulen. Pero no solamente por eso, por la dificultad, pero yo creo que hoy día los tiempos no están como para elegir a una candidata, la más bella. No, yo creo que la mujer debe mirarse en forma íntegra. No por su belleza, ni mucho menos, sino por lo que expresa. Por lo tanto, yo creo que si tú me preguntas hoy día si es que seguimos con esto de elegir Reina, yo creo que no. Es un tema que no se ha planteado oficialmente aún. Personalmente me enteré a través de los medios de comunicación y creo que requiere una discusión al interior del Consejo Municipal en conjunto con el alcalde, de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo. Hay varios eventos en los cuales se ha suprimido la elección de la Reina. Por lo tanto, es conversable y yo, a priori, estaría por apoyar esa media. La decisión no se ha tomado, pero esto debe ocurrir de aquí a un par de meses, que es el tiempo estimado para publicar las bases de la elección de Reina, si es que este año se realiza ese evento. A cinco y a tres años de cárcel, pero con el beneficio de libertad vigilada, fueron condenados los hermanos Monge Rodríguez por haber asaltado una estación de servicio en 21 de mayo hace exactamente nueve meses. La sentencia se va a conocer el lunes. Luego de aceptar los cargos en un juicio abreviado y ser condenados por el delito de robo con violencia a la bencinera COPEC, hecho ocurrido el 2 de julio del año pasado, Bastián Monge Rodríguez y su hermano, quienes personificaron el atraco a personajes de la serie española La Casa de Papel, fueron condenados a cinco y tres años de cárcel, pero en libertad. El abogado defensor mostró su conformidad en el fallo. Las penas difieren. Uno es de libertad vigilada intensiva y de cinco años, toda vez que era mayor de edad al momento de la comisión de los hechos, y el otro, que si bien hoy día es mayor de edad, el otro hermano, Alexis, le dan una pena de libertad asistía especial, que dice relación con el cumplimiento de penas de menores de edad. Tras la comunicación de sentencia, el abogado solicitó el cambio de medida cautelar que pesaba sobre ellos. El mayor de los hermanos se encontraba en prisión preventiva hace ocho meses y el menor con arresto domiciliario. Ambos quedaron con arraigo regional. En definitiva, hoy día se logró algo importante, que son terminar en primer lugar la causa. Entendemos que el Ministerio Público no va a recurrir, ya que se ha obtenido una sentencia de condena. Y en segundo lugar, que ambos imputados, que son dos hermanos, recuperen la libertad. El primero, privado de libertad, hace ya ocho meses en la cárcel. Hoy día, en este minuto, ya está recuperando su libertad. Y el segundo, que estuvo con arresto domiciliario nocturno. La pena de cumplimiento en libertad está asociada además a algunas exigencias, entre ellas presentarse ante gendarmerías de Chile para dar cumplimiento a un plan de intervención y así hacer efectiva la medida sustitutiva. Hay un paro nacional de los trabajadores de la Corporación de Asistencia Judicial. Se suman, por cierto, los 24 funcionarias y funcionarios que trabajan en Punta Arenas y en Puerto Natales. Están reclamando porque a sus colegas de Concepción no le pagaron un bono trimestral. Es una medida que ellos temen se extienda a otras regiones del país. Por eso, el no pago de un bono asociado al cumplimiento de metas de desempeño que afectó a los funcionarios en la región del Bío Bío gatilló el paro nacional del servicio. Explica el dirigente que el Ministerio de Justicia se amparó en supuestos errores en la entrega de la información de desempeño del servicio para dejar a sus funcionarios sin el pago. Vemos desde ya con alarma el fundamento que está entregando el Ministerio de Justicia puesto que nada nos asegura que bajo este mismo prisma, esta misma argumentación se afecta a todos los demás funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial. Es por ello que las asociaciones de funcionarios a nivel nacional hemos adoptado como medida un paro nacional. Este paro ha comenzado con un cierre de los centros pero sin perjuicio de ello estamos asistiendo a las audiencias con normalidad a los tribunales y atendiendo al público en casos de urgencia. ¿Había ocurrido antes alguna situación similar con el no pago de estos bonos? No, no había ocurrido nunca, nunca. En Magallanes hay 24 funcionarios en paro y la movilización es de carácter indefinido. En caso de no conseguir el pago de los montos que les negaron a sus colegas del norte, la protesta dicen se podría agudizar. Buen momento para colocar publicidad siempre oportuna e importante y cuando regresemos habilita un nuevo lugar para pagar permiso de circulación a pocos días del plazo para cumplir con el trámite. Reinventa cada espacio de tu hogar renovando el ambiente y calidez de la casa junto a la nueva partida de comedores, living, dormitorios y muebles de cocina que encontrarás en Sánchez y Sánchez. Bríndale un toque especial a cada rincón con productos de alta calidad y estilos pensados para ti. Ven por toda la comodidad y personalidad que buscas para tu casa en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. ¿Sabías que el amortiguador no solo sirve para tu confort en la conducción? Miremos este video. El lado izquierdo, a medida que aumenta la velocidad, también el neumático empieza a perder adherencia con el suelo y golpea en diversas oportunidades. Esto llevará mayor distancia de frenado, te costará más frenar el automóvil y además desgastarás el neumático y partes de tu suspensión que a la larga te generarán un mayor gasto en mantenciones futuras. Puedes encontrar repuestos y los servicios de instalación, además de lo habitual, en nuestras dos direcciones. Zona Franca, Galería Paine, y en nuestro gran centro automotriz, en Avenida Bulnes 0350, esquina José González. Zincasur, construyendo los techos de magallanes, cubiertas de techumbre prepintadas y zincadas. Más de 10 colores para elegir. Planchas lisas, acanaladas, teca continua, seis en B y diseño PB4, especial para bodegas. Cubiertas dimensionadas y formadas a medida del cliente. Una gran infraestructura para desarrollar su proyecto en poco tiempo. Todos los productos Zincasur, únicamente disponibles en Crosur. Scanner Sur, líder en imágenes digitales en la región. Desde 1987, tenemos un equipo médico, técnico y de recepcionistas preparado para recibirle cordialmente y entregar el mejor diagnóstico al que puede acceder en Magallanes. Scanner Sur está acreditada por la Superintendencia de Salud desde 2012. Atendemos en Clínica Magallanes y Mega Salud. En el confín del mundo, crece y se desarrolla Nova Austral, una empresa pionera que contribuye con el presente y futuro de nuestra región. Con más de 800 trabajadores, con un férreo compromiso del medio ambiente, con la responsabilidad social y generando productos con los más altos estándares de calidad mundial. Nova Austral, Con sus modernos centros de cultivo de peces en Capitán Aracena y el centro de procesos en su planta de porvenir Tierra del Fuego. Somos líderes en Chile en no uso de antibióticos y con su marca Sixty Soft, abriendo nuevos mercados. Todos nuestros centros son certificados AISC Acuicultura Responsable Social y Ambientalmente. Recomendado su consumo por la prestigiosa Monterrey Pia Acuario en el exigente mercado de Estados Unidos. Este año lo hago para estar bien y salir con mi vieja. Yo lo hago para protegernos a los dos y estar más tranquilos. Yo lo hago para tener energía y poder jugar a la pelota. Este año nos vacunamos contra la influenza. ¡Y le ponemos el hombro al invierno! La vacuna es gratis para niños y niñas desde los seis meses y hasta los cinco años. Embarazadas desde las 13 semanas de gestación, personas mayores desde los 65 años y enfermos crónicos. Chile lo cuidamos todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Más rápido, más fácil y menos trámites. Paga tu permiso de circulación en www.puntaarenas.cl Solo necesitas como requisitos previos haber pagado el permiso de circulación en nuestra comuna el año 2018, tener seguro automotriz cancelado por Internet y contar con la revisión técnica y certificado de análisis vigente. Evita multas e intereses. Paga tu patente y ayúdanos a construir un mejor Punta Arena. A ver, gracias por seguir ahí. Un hombre que enfrentó un juicio oral por tráfico de droga y tenencia ilegal de una escopeta fue encontrado culpable. Podría recibir más de ocho años de cárcel. Dos días de juicio fue suficiente para que la fiscalía demostrara ante los jueces la responsabilidad de José Ramírez Mancilla en los delitos de tráfico de drogas y de plantación de cannabis sativa. Es un veredicto que nos deja conformes. Fueron por las diligencias que se desarrollaron por parte de la Policía de Investigaciones, donde se descubre justamente esta cantidad importante de plantas de cannabis sativa y también sustancia ilícita de marihuana e incluso del tipo prensada, con dinero y armamento. Entonces, es un veredicto condenatorio respecto de las imputaciones más graves por un tráfico ilícito de drogas, del artículo tercero de la ley 20.000 y también en cuanto al porto tenencia de arma de fuego de manera ilegal que tenía justamente el imputado. José Ramírez fue detenido el 11 de abril del año pasado. La Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones llegó hasta su domicilio tras otra persona. Sin embargo, cuando les abrieron la puerta al olor a marihuana que salió de la casa dejó descubierto el delito. La prueba que rindió el Ministerio Público fue una prueba precisa y concordante en señalar cómo ocurrieron los hechos. En el mes de abril del año 2018 se presentó justamente personal de la Policía de Investigaciones quienes encontraron este tipo de sustancia ilícita y armamento en el domicilio del imputado. Además de ello, se incorporó evidencia material y prueba pericial respecto a los protocolos de análisis que corroboraban que había en ese domicilio cannabisativa y además de clorhidrato de cocaína. El ingreso al domicilio permitió encontrar un cultivo indoor de marihuana, 521,1 gramos de la misma planta en estado seco, un envoltorio de papel con 2,8 gramos de la misma cannabis, además de 11,9 gramos de clorhidrato de cocaína. El imputado además fue encontrado culpable de la tenencia ilegal de una escopeta calibre 16 y absuelto de la tenencia de cartuchos sin percutir. Les recuerdo que el 1 de abril vence el plazo para que los dueños de vehículos paguen el permiso de circulación. Para agilizar el trámito, la municipalidad local habilitó una oficina, está ubicada a la calle Julio Argentino Roca, número 940. Como es frecuente la oficina de tránsito municipal, largas filas marcaron la jornada para realizar los trámites de obtención del permiso de circulación. Desde la principal oficina de tránsito se informó que en vista de la demanda se habilitó otra oficina para que continúe apoyando con el trámite. Siempre, como ha sido en años anteriores, es la más crítica, donde tenemos una mayor cantidad de afluencia de público. Para dar facilidad a nuestro contribuyente, el municipio ha dispuesto de dos lugares para renovaciones de permiso de circulación. Uno que es acá, es la oficina de Jorge Mon con Pedro Pón, que son las oficinas tradicionales de la dirección de tránsito. Y aquí nuestro horario es de 8.15 de la mañana hasta 16 horas en horario continuado. Y a partir del fin de semana pasado pusimos un nuevo centro de atención a público, que es en Roca 940, donde están las instalaciones de la dirección de obras municipales. Ahí el horario de atención es de 15 horas a 20 horas, incluido sábado y domingo. Pero la dirección de obras municipales, ubicada en calle Roca, solo funciona durante la tarde. Se evaluará si se extiende la atención durante la mañana. Hoy día estamos evaluando para ver la posibilidad de atender en calle Roca en horario de la mañana, hasta las 13 horas, lo cual va a ocurrir a partir del día de mañana. Y también estamos evaluando en función de la cantidad de personas disponibles, si este fin de semana atendemos también acá en esta oficina en forma extraordinaria. El director de tránsito recordó a los conductores que lleguen después de la fecha. Se les cogerá un recargo que se verá reflejado al momento de cancelar su permiso de circulación. Y en el servicio Salud Magallanes están analizando comprar un edificio, un recinto, que todavía no está terminado, pero está justo frente a este hospital clínico de la Autona Navarro. Lo que pasa es que a cuánto, nueve años que se inauguró el hospital, se hizo chico allá. Este lugar, un proyecto de privados para un recinto de salud, cuya construcción quedó paralizada, está en la mira del Servicio de Salud Magallanes, que necesita nuevos espacios para mejorar la atención a los pacientes del hospital clínico e incluso para sus oficinas administrativas. El director del servicio informó que ya planteó esta posibilidad de comprar el lugar a las autoridades del Ministerio de Salud y que la idea es vista con buenos ojos. Cuando llegué a la región, me mostraron en el hospital y al frente me llamó mucho la atención la construcción que estaba abandonada, que en realidad, y ahí me indicaron que una de las necesidades es que el servicio a la región tengamos un CDT. Y en los espacios que tiene esta edificación que está ahí, nos permitiría ampliar la capacidad de consulta, nos permitiría trasladar lo que hoy día tenemos en el hospital. Además, tenemos falta de box y algunos requerimientos de servicios que podemos entregar a la comunidad. Y por eso nos llama mucho la atención de poder adquirir este espacio en conjunto. Y son propuestas que le hemos presentado al ministerio que nos ha acogido bien positivamente. A una década de su inauguración, el hospital clínico ya quedó chico en alguno de sus servicios. Además, el propio servicio de salud Magallanes debe arrendar las oficinas donde funciona, por lo que construir un recinto nuevo puede ser una solución para varios problemas. Nosotros no tenemos ningún problema en ir a una nueva pausa comercial, al contrario. Pero cuando regresemos, le informaré qué es lo que le propuso el sindicato de profesionales de las Magallanes al gobierno regional para aprovechar algunas instalaciones de la empresa. Reinventa cada espacio de tu hogar, renovando el ambiente y calidez de la casa, junto a la nueva partida de comedores, living, dormitorios y muebles de cocina, que encontrarás en Sánchez y Sánchez. Bríndale un toque especial a cada rincón, con productos de alta calidad y estilos pensados para ti. Ven por toda la comodidad y personalidad que buscas para tu casa en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. ¿Sabías que el amortiguador no solo sirve para tu confort en la conducción? Miremos este video. El lado izquierdo, a medida que aumenta la velocidad, también el neumático empieza a perder adherencia con el suelo y golpea en diversas oportunidades. Esto llevará mayor distancia de frenado, te costará más frenar el automóvil y además desgastarás el neumático y partes de tu suspensión, que a la larga te generarán un mayor gasto en mantenciones futuras. Puedes encontrar repuestos y los servicios de instalación, además de lo habitual, en nuestras dos direcciones. Zona Franca, Galería Paine y en nuestro gran centro automotriz, en Avenida Bulnes 0350, esquina José González. Zincasur, construyendo los techos de magallanes, cubiertas de techumbre prepintadas y zincadas. Más de 10 colores para elegir. Planchas lisas, acanaladas, teca continua, 6 en B y diseño PB4. Especial para bodegas. Cubiertas dimensionadas y formadas a medida del cliente. Una gran infraestructura para desarrollar su proyecto en poco tiempo. Todos los productos Zincasur, únicamente disponibles en Crosur. Scanner Sur, líder en imágenes digitales en la región. Desde 1987, tenemos un equipo médico, técnico y de recepcionistas, preparado para recibirle cordialmente y entregar el mejor diagnóstico al que puede acceder en Magallanes. Scanner Sur está acreditada por la Superintendencia de Salud desde 2012. Atendemos en Clínica Magallanes y Mega Salud. En el confín del mundo, crece y se desarrolla Nova Austral. Una empresa pionera que contribuye con el presente y futuro de nuestra región. Con más de 800 trabajadores, con un férreo compromiso del medio ambiente, con la responsabilidad social y generando productos con los más altos estándares de calidad mundial. Nova Austral, con sus modernos centros de cultivo de peces en Capitán Aracena y el Centro de Procesos en su planta de Porvenir Tierra del Fuego. Somos líderes en Chile en no uso de antibióticos y con su marca Sixty Soft, abriendo nuevos mercados. Todos nuestros centros son certificados ASC Acuicultura Responsable Social y Ambientalmente. Recomendado su consumo por la prestigiosa Monterrey Biaquario en el exigente mercado de Estados Unidos. Este año lo hago para estar bien y salir con mi vieja. Yo lo hago para protegernos a los dos y estar más tranquilos. Yo lo hago para tener energía y poder jugar a la pelota. Este año nos vacunamos contra la influenza. ¡Y le ponemos el hombro invierno! La vacuna es gratis para niños y niñas desde los seis meses y hasta los cinco años. Embarazadas desde las 13 semanas de gestación, personas mayores desde los 65 años y enfermos crónicos. Chile, lo cuidamos todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Más rápido, más fácil y menos trámites. Paga tu permiso de circulación en www.puntaarenas.cl. Solo necesitas, como requisitos previos, haber pagado el permiso de circulación en nuestra comuna el año 2018, tener seguro automotriz cancelado por Internet y contar con la revisión técnica y certificado de análisis vigente. Evita multas e intereses. Paga tu patente y ayúdanos a construir un mejor Punta Arenas. Algo ya les adelanté. El sindicato de profesionales de Namagallanes propuso al gobierno regional aprovechar algunas de las capacidades que la empresa no ocupa y que irían en directo beneficio al desarrollo de nuestra zona. Por ejemplo, las instalaciones portuarias que tiene Namagallanes en Bahía Laredo. Que Magallanes necesita ampliar sus capacidades portuarias es algo que casi nadie discute, aunque la forma de hacerlo sí es tema de debate. Y en una reunión con el intendente José Fernández, el sindicato de profesionales de Namagallanes aportó con una propuesta. El complejo de Bahía Laredo, que tiene una capacidad portuaria crítica a nivel de Magallanes y a su vez también una capacidad instalada de logística que permitiría desarrollar nuevos proyectos. Y una asociación público-privada podría ser una opción para potenciar esta área. Lo cual reconoció el intendente que es una muy buena alternativa, sobre todo cuando se están en discusión cuál es el desarrollo portuario de la región de Magallanes. Y que la capacidad para enfrentar el futuro es escasa respecto a los desafíos que tenemos. En cuanto al precio del gas, que también se analizó en la conversación, el dirigente dijo que salió tranquilo con lo expresado por la autoridad. El intendente dio tranquilidad que es un tema que está en revisión y que la idea no es perjudicar en esta elaboración de la tarifa a ENAP. Que los ingresos de ENAP sean garantizados, por lo tanto están buscando diferentes fórmulas para que permitan que la tarifa no suba para los magallanicos, pero que esta diferencia, si existiera, no la pueda absorber ENAP. El representante sindical también expresó al intendente la necesidad de potenciar la refinería Gregorio. Asimismo informó que el sindicato creará un centro de innovación y emprendimiento para apoyar iniciativas productivas. A ver, hace exactamente siete años que duerme un ambicioso proyecto del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para modernizar el sistema de semáforos en Punta Arenas. El alcalde de la época, Vladimir Uemisa Cárcamo, explica el motivo. SCAT, o Sistema de Control Automatizado de Tránsito, es el nombre que recibe un ambicioso proyecto del Ministerio de Transporte que data de 2012, pero que se vio paralizado producto del desborde del río de las Minas en marzo de aquel año. SCAT buscaba, por ejemplo, permitir que a través de ordenadores se pudiera controlar automáticamente la sincronización de los semáforos de la ciudad. El alcalde de la época, Vladimir Uemisa, explicó que por fuerza mayor dicho proyecto debió quedar en un segundo plano. Un proyecto de gran envergadura, evidentemente significa para la región una inversión por sobre los 7 mil millones de pesos, de los cuales entiendo que hace poco se han aprobado 4 mil 500 millones de pesos para poder definitivamente hacer realidad un proyecto que se viene discutiendo desde hace largo tiempo, que tuvo un freno durante el desborde del río de las Minas en el año 2012, vale decir, este es un tema de larga data. El proyecto contemplaba varias modificaciones, entre ellas el anunciado cambio de sentido de las calles O'Higgins y Lautaro Navarro. Para ello, como primera medida se invirtió en cerca de 40 millones para instalar semáforos en Calle Roca y O'Higgins, sistema de regulación de tránsito que actualmente no cumple ninguna función. Venía caminando bien y contaba con la mirada positiva de las autoridades de la época. Sé que se le puso mucho corazón también desde el municipio, porque es un actor relevante, fundamentalmente a través, en aquel tiempo, de nuestra dirección del tránsito que encabezaba Sergio Yerzo. Pero, bueno, las necesidades eran mayores para socorrer a los vecinos de la ciudad. Usted sabe positivamente todo lo que significó el desborde del año 2012 del río de las Minas y ese presupuesto, en consecuencia, fue desviado para cubrir las más importantes necesidades del momento, que era tremendamente aflictivo. Cabe mencionar que en aquella época el departamento de tránsito de la Municipalidad de Punta Arenas solicitó al Servio hacer las modificaciones en la orientación de los semáforos de Calle Lautaro Navarro. Sin embargo, la respuesta fue negativa, dado que la condición para esas modificaciones era que el ambicioso proyecto esté aprobado. Bueno, bueno, mal que no lo cambiaran. Imagínate, ahora estarían todos los semáforos. En otro ámbito de la información, para profundizar la agenda de género y entregar aportes especiales, tratos especiales a las mujeres, en la Municipalidad de Puerto Natales van a abrir una oficina especial. La Oficina Municipal de la Mujer será una instancia para promover políticas a nivel comunal, con el apoyo de la Ceremí de la Mujer y Equidad de Género. Tratar de ver los programas que existen, porque hay muchos programas, de tratar de que la mujer impulsarla a salir adelante, a que pueda ser por ella sola, a tratar dentro de lo que hay de la violencia intrafamiliar, que igual existe mucho, y en todos esos programas que hay dentro de nosotros, de acá de Chile, tratar de impulsar a la mujer para salir, ya sea como más es lo que nos falta en política y socialmente también. Y este es un anhelado logro, que siempre habíamos querido poder instalar la Oficina Municipal de la Mujer acá en Puerto Natales. Así que estoy muy contenta, muy agradecida del alcalde y de las dos concejalas, que la verdad que han sido muy insistentes en esto. Para avanzar en la apertura de la nueva Oficina Comunal, se firmó un convenio con la Ceremí de la Mujer. Por cierto que hoy día ya hemos recibido toda la información respecto a cómo debería funcionar una oficina de este tipo, y creo, quizás, dar la buena noticia que vamos a dar ese paso. Esto próximamente deberá contar con el acuerdo también del Consejo Municipal, pero claramente aquí hay una señal potente, clara, del municipio, con el género, con la mujer natalina, de que va a haber una agenda de trabajo en el interior del municipio que me parece altamente importante. Se destacó la labor de dos concejalas natalinas, Verónica Pérez y Francisca Molinet, por ser quienes han promovido este paso en el municipio. Atención, últimas semanas de liquidación. En Sánchez y Sánchez tenemos todo vestuario Disney y nuestra juguetería al mejor precio de la región. Miles de muñecas, radio controlados, poleras, vestidos y más. No te pierdas esta oportunidad de regalonear a los príncipes de la casa con sus juguetes y personajes favoritos. Porque estamos pensando en ti y tu familia. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Recasur del Cool Center te invita a visitar nuestra sucursal, donde encontrarás todo lo que tú necesitas. Ven a conocer la amplia gama de vehículos que tenemos para ti, desde Citycar hasta vehículos de carga, además en sus versiones de encinero y petroleros. Ven y te encontrarás con nuestro personal altamente calificado, que te asesorará de la mejor manera. Contamos con siete grandes marcas reconocidas, Mazda, Renault, Suzuki, Yak, Gatewall, Havel y Chang'an. Además, conoce nuestras alternativas de financiamiento al momento de la compra. Te esperamos en Avenida 2 Sur, Manzana 6A, Sitios 67 y 68, Zona Franca. Recasur. Comprometido con la Palabonia. Todavía estás a tiempo de estudiar una carrera técnica en Magallanes. Te invitamos a conocer la propuesta académica de la Escuela Tecnológica de la Universidad de Magallanes y a matricularte durante todo marzo. Te esperamos de lunes a viernes entre las 9 y las 13 horas y por la tarde de 15 a 21 horas hasta el 29 de marzo en el segundo piso de la Facultad de Ingeniería. Además, recuerda que puedes realizar tu proceso de matrícula a través de nuestro sitio www.matricula.umac.cl Vivir de una forma diferente en Punta Arenas es posible. A pasos del centro y frente al principal eje verde de la ciudad, encuentras Condominio Bulnes, con departamentos cómodos y modernos, salas multiusos y piscina temperada. Consulta por departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios, desde 62 a 88 metros cuadrados. Loft y duplex, desde 105 a 139 metros cuadrados. Condominio Bulnes, un nuevo estilo de vivir en Punta Arenas. Nuestra sala de ventas la encuentras en Avenida Bulnes 0720, un proyecto de Inmobiliaria Olas. Más rápido, más fácil y menos trámites. Paga tu permiso de circulación en www.puntaarenas.cl Solo necesitas, como requisitos previos, haber pagado el permiso de circulación en nuestra comuna el año 2018, tener seguro automotriz cancelado por internet y contar con la revisión técnica y certificado de análisis vigente. Evita multas e intereses. Paga tu patente y ayúdanos a construir un mejor Punta Arenas. Instituto Británico. 30 años al servicio de la Patagonia. Oferta aniversario. Curso de inglés anual niños y adultos a tan solo 690 mil pesos. Matrícula gratis. Franquicia Sense. Enfoque comunicativo de la enseñanza. Contextos originales de la Universidad de Cambridge y Oxford. Instituto Británico. Teléfono 61-222-9459. Un puente hacia el futuro. Oferta válida hasta el 22 de marzo. Este año lo hago para estar bien y salir con mi vieja. Yo lo hago para protegernos a los dos y estar más tranquilos. Yo lo hago para tener energía y poder jugar a la pelota. Este año nos vacunamos contra la influenza. Y le ponemos el hombro invierno. La vacuna es gratis para niños y niñas desde los 6 meses y hasta los 5 años. Embarazadas desde las 13 semanas de gestación. Personas mayores desde los 65 años y enfermos crónicos. Chile lo cuidamos todos. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Y en punto a las 10 de la noche nos vamos por su compañía. Muchas gracias. Ahora nos va todo el tiempo y después tenemos un programa de turismo. Se llama Viajera sin Fronteras. Mañana no me falles. Espero recontarme con ustedes. 21 horas, 25 minutos. Buenas noches. Nos vamos, eso sí, con estas imágenes. Reiterando que el alcalde de Punta Arenas presentó una querella contra el jefe de contabilidad de la corporación municipal. Acusa irregularidades en los libros contables. En la querella se argumenta que hay inconsistencia en la declaración anual de impuesto a la renta del año 2016. Presentada por la corporación mediante la que se pide devolución de un saldo. Beneficio por concepto del 1% de franquicia tributaria CENSE para fines de capacitación. Sin embargo, el monto está retenido en el puesto interno. Digo que los libros contables de la corporación no han sido timbrados desde el año 2009. Buenas noches. Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Neumáticos San Jorge, más de 35 años preocupados de su seguridad. Presentaron ITV Noticias, edición central.